Juan Luis Lagunes, mejor conocido como el pirata, se hizo famoso en las redes sociales por sus polémicos videos. Su desaparición ha causado gran sorpresa y a la vez controversia, pues son múltiples las opiniones encontradas. Aquí les traemos el lugar donde minutos antes estuvo haciendo un comercial. Esta fue la última toma que hizo el pirata Juan Luis Lagunes y también el último video que grabó y montó a las redes sociales. Esto y más aquí en 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. El Río Prunes, ahí les encargamos a toda la raza que venga a visitar ese lugar aquí en Guadalajara, Galisco. Todos los que van, todos los que vienen aquí, les recomiendo los enojados cántaros. Hay pa' que están dando la raza, viernes y sábado, la hora que quieran venir, pero la recogiendo más a los sábados va a haber pan y algo viene. Puedan y digan, los mandos los cántaros, hasta que nos vamos a ir y digan, la colgita y con su charla, mani, qué cruda tengo yo ahora, mani. Pero pa' que vengan a visitar a la jefe de la comida, los diarios, ganados, ¿vale? Las maritas están... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Risa? ¿Por qué no te he risa? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No tomo! ¡Todos los días digo lo mismo! ¡Todos los días tomo! ¡Suscríbete! 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 ¡Baila pues! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, ¿verdad? ¡A ver... ¡Vuelva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!